¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Vuelvanse, vuelvanse, 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 vuelvanse! ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¿Dónde estés? Seguro estoy, que no me olvidarás, ingratas, proyección quinquicho, cariño a ustedes, y arriba las voces. Vaya donde nadie pensaste en mí, olvidarme jamás nunca más, vayas donde nadie llora por mí, por este pecito más allá. Levante la mano arriba, levante la mano arriba, levante la mano arriba, levante la mano arriba. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Bulde! ¡Ey! Y ya lo sabes, esta cumbia, esta poetaza. ¡Vuélvete así! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? Una vueltita para ver cómo es, una vueltita para ver cómo es, una vueltita para ver cómo es. ¿Cuánto daño me has hecho? ¿Por tu culpa mis sueños fallecieron? ¿Te largaste? ¿Te largaste con otro? ¿Con otro? ¿Te soltaste falsa e interesada? ¿Y qué? Y volviste pidiéndome perdón, descarada, un maldito. ¿Por qué es así? Lo siento, discúlpame, pero yo no te perdonaré. ¿Qué? ¡Ya lo hice! Supre, supre, supre traicionera, supre, supre, ilustrará. ¿Para ganar sin dolor? ¿Por qué ha sido? ¡Ay, chicos! ¿Para sufrer? Supre, sufrer por quererí, llora y llora en el tirozal. Así como jugaste, así va sangre ahora. Y ahora sufre, 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 traicionera Sufre, sufre, que mostrará Pagarás todo lo que has hecho Y ahora sufre, 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 porquería Y ahora y ahora me entiendan Así como jugaste, así vas a llorar Yo soltero, tú soltero A las finales, baila como quiera Yo soltero, tú soltero A las finales, baila como quiera La música Niño, ¿dónde está la sol? ¿Dónde está la sol? ¡Eso! 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 ¡Sonrisas! Los chicos del grupo misterio ¿Dónde están los dos? ¿Qué hice mal? ¿Eres de mi corazón? ¿Qué? Con tu despreción ¿Qué? Con tu dolor ¿Por qué eres así? Sé que nadie te querrá Como yo Como yo te quiero Como yo te quiero Me dicen que es un estorón en tu camino Me dicen que es un estorón en tu vida No te preocupes Yo me iré, yo me iré ¡Vuélvete! Nunca más, nunca más ¡Eso! 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 ¡Y esta noche! ¡Eso! ¡Vuelvas arriba a las mujeres! ¡Y las palmas arriba a las mujeres! Vuelva a las mujeres! Me dicen que es un estorón en tu camino Me dicen que es un estorón en tu vida Vuelve amor, no te preocupes, yo me iré, yo me iré, yo me iré, nunca más, nunca más, yo vuelvo a ver Vuelvanse, 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 saúl Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Y ahora lo bailamos, saúl, saúl, saúl y guállalo mamacita, eso, eso, eso Muevelo, 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 muévelo, sí, sí Muevelo, 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 mueve Están haciendo música, espérate Narciso, por favor. Señores, seguramente esto es... Deliños, deliños, del amor. Cinco setas. ¡Baila palmas, ey! ¡Baila palmas, ey! ¡A los lilas! ¡Vaner, indescibe! ¡Van a mis hermanos, yo recuerdo ese de miñas! Buena rica nena, sabrosito! Una rica nena, lo mentalito. Y este estuvo, venidos. Uno y dos. Uno y dos. Estoy tomando en un vino Estoy vencido por el rito Y por las que no es correcto Solo por culpa de tu La que me quise Se marcó Pero hay un portón y se jade Solo por rato me encuentro hoy Quiero matar este rato Y tomaré Para mirar Tomaré, tomaré Y tomaré Para olvidarla Quintitos La que no es solo viviré Para olvidar ese mal amor Para olvidarla ¿Para qué? Para olvidarla Una vez lo dice Y tomaré Para olvidarla Tomaré, tomaré Y tomaré Para olvidarla ¿Dónde, dónde? La que no es solo viviré Para olvidar ese mal amor Para olvidarla Para olvidarla ¿Para qué? Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Levante la mano ¡Eh! 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 ¡Oye! 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 ¡Malá manos! Unas palmas arriba ¡Eh! 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 ¡Este es tu rumbo! ¡Te dios! Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré para olvidar a esta mala mujer Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré para olvidar a esta mala mujer Para olvidarla Pómetela ¡Ey! ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Y ya lo sabes Hoy 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 Ay, como chorra mi corazón, quisiera morirme, morirme Tomaré, tomaré mi cerveza Ay, como sangra mi corazón, herido estoy, amor Ay, 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 ay Levanta tu cerveza y toma, levanta tu cerveza y toma Levanta tu cerveza y toma Tomaré, tomaré mi cerveza Ay, como chorra mi corazón, quisiera morirme, morirme Tomaré, tomaré mi cerveza Ay, como sangra mi corazón, herido estoy, amor Ay, 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 ay Y que, amor ¡Bienvenido a los novios! ¡Esto! ¡Igeni! ¡Hueva chiquita! ¡Hueva! ¡Hueva chiquitita! ¡Hueva! ¡Hueva chiquita! ¡Hueva! ¡Oh, ay, ay, ay No me das! ¡A mí no me das! Porque será ¡Será zapato! ¿Por qué será ¡Será cabeza! No sé qué me pasa, que quiero morir Pero me encuentro muy triste, recordar Culpa por culpa, de tu amor ingral Que mi vida se acaba, de pelear Con un vaso de cerveza, no me dejaré Así como ya vino, y luego se cree Con un vaso de cerveza, no me dejaré Así como ya vino, y luego se cree ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Quién toma más? ¿Quién toma más? ¿Quién toma más? Con un vaso de cerveza, no me dejaré Así como ya vino, y luego se cree Con un vaso de cerveza, no me dejaré Así como ya vino, y luego se cree Y las mujeres Hueva chiquita, hueva Hueva chiquitita, hueva Hueva chiquita, hueva Vale si le das, a mí no me das ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Señores! ¡Vamos a partir de bailando! ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Uy! ¡Jesús Jodilla! ¡Rey! ¡Recordamos éxitos del año 2013! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Yongue! ¡Saber! ¡Sacobro Narciso Cáceres! ¡Un cariño! ¡Geniales! ¡Sonidos geniales! ¡Oy! ¡O profession! ¡Ouy! ¡ staan! ¡Sortemos! ¡Ahora! Y ahora de ser ¡Soy pesqueroso! ¡Puede guía que quede soltero! ¡Soy pesqueroso! ¡Puede guía que quede soltero! Buena ricalela, sabrosito, buena ricalela, apretadito Chicos, setas, setas Destrujaste mi corazón porque lo hiciste Ay, cómo duele verte con otro Te maldigo mala mujer porque te fuiste Yo te amo, tontas mujeres Corazón, sí, porque no falta Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata que no vale nada Corazón, sí, porque no falta Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata que no vale nada Levanten las manos todos Levanten las manos todas Levanten las manos todos Dos y todas, dos y todas Corazón, sí, porque no falta Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata que no vale nada Corazón, sí, porque no falta tanto Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata que no falta tanto, ya no sufras mucho Por esa grata que no vale nada Nada, 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 nada Que no vale nada, nada, nada Móuvete, móvete así Sí, seguro Para todas las familias Para Dios que está lejos de su familia Es muy triste estar lejos de mi familia Y dice, te gusta, te gusta, te di Dios Qué rico, qué rico Lo baila, lo baila con te di Dios ¡Eso! 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 ¡Ay! Estoy muy lejos Muy lejos de mi familia Y saber que mañana ha pasado ¿Dónde? ¿Dónde está la arena? ¿Y dónde? Yo solo sé Ay, cómo sufrir Cuando está tu nieve y si Como que será yo no creer Cuánto Cuando nos amó Y arriba la voces Adiosito Y yo le ruego Escúchame A mi papi Cuando te quedo ¿Cómo le dices? Canta la clave ¿Dónde? Y arriba la voces Ay, mi gente Adiósito Y yo le ruego Escúchame ¿Qué, qué, qué? A mi familia Cuando te quedo ¿Cómo le dices? Canta de atrás ¿Dónde? Que en este mundo Con la mano para arriba Eh, eh, eh La mano para arriba Eh, eh Brazos arriba Eh, eh Eso vale Eso, eso, eso Adiósito Vamos a cantar a todos ¿Cómo le dices? Adiosito Y yo le ruego Escúchame Que, qué, qué, qué Que a mi familia Protegerá Anda, la, la En este mundo Y arriba la voces Adiosito Y yo le ruego Escúchame A mi familia Protegerá Canta de atrás ¿Dónde? Que en este mundo Vuelva a ser Báilalo Saborra ¡Eh! ¡Más noche! ¡Guachequeña! ¡Firmaciones! Y que pensalo Delirio Todo dice, a ver Si es tu papi Todavía 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 Mira, mujeres Hoy te va a vivir Así, así Hoy te va a vivir Así, así Hoy te va a vivir Así, así Así Porque tú Me enseñaste a ti Solo tú Porque tú Solo tú mi amor Tienes que amar Linda, mujer Tienes que amar Linda, mujer Tienes que amar Linda, mujer Tienes que amar Yo la ve Y yo la ve Y yo la ve Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y yo la ve Porque yo Sip como yo y como yo nadie te habla un, dos, tres, báilalo sabón báilalo, báilalo rincojo de corazón a corazón chiquarillo diez líneos muévete así muévete así muévete 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 ya no llores amor te lo pido por favor ya no llores tanto no 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 Este amor, con gusto en el vida Este amor, para regimiento San José 2024 Capitán Zavaya, David González Segundo principal Capitán Zavaya, David González Muévelo, 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 sí ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Dios! ¡Uni canadena, balas! ¡Uni canadena, balas! ¡Uni canadena, balas! ¡Uni canadena, balas! ¡Vabi! ¡Vabi! ¡Uni canadena, balas! Si quieres detenerme a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres detenerme a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres detenerme a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres detenerme a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito ¡Ey, sanado! 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 Amorcito, ¿por qué te vas a estar más conmigo, mi amor? Oye, chiquilla bonita, te vas tú No me voy yo, hablas como es Niños, no podrías al azar A los niñas ¡Váñalo! ¡Júbete, júbete, 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 júbete ¡Hey! ¡No me voy así! ¡No me voy así! ¡Sí! ¡No me voy así! 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 ¡Sabor! Las bobinas al azar en el bloque Eso sí, ahora sí muchas gracias ¡Vamos a continuar señores! Porque la comida puede parar ¡Sí! ¡Y eso es para ti! ¡Deníos! 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 que sin llorar yo recibo en mi corazón a la gente que me quiso que suele ser sufrir, luchar por el estilo un delirio en tu corazón, un delirio que te hizo llorar hoy soy yo el que te canto el llanto de mi corazón un delirio en tu corazón, un delirio que te hizo llorar hoy soy yo el que te canto el llanto de mi corazón ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vueltita ahí! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! Sentimiento y chocar Palabras que se lloran Yo les llevo en mi corazón A la gente que me quiso Júbete, júbete Que se ven de sentir Por luchar por el destino Quizá un día esté muy bien Por favor, nunca me olvides Un delirio Un delirio en tu corazón Un delirio que te hizo llorar Hoy soy yo el que te canto Y el llanto de mi corazón Un delirio en tu corazón Un delirio que te hizo llorar Hoy soy yo el que te canto Y el llanto de mi corazón Amiga Canaviri Amiga Laime Cariño, ¿dónde están ellos? Los Liras Y eso, y eso, y eso Un delirio en tu corazón Un delirio que te hizo llorar Hoy soy yo el que te canto Y el llanto de mi corazón Un delirio en tu corazón Un delirio que te hizo llorar Hoy soy yo el que te canto Y el llanto de mi corazón Para Yavir Rafael Yavir Rafael Para Marcelo Álvarez Y su primo Gato González Yoel Yoelito Rafael Cáceres Yoelito Rafael Cáceres Yoel Rafael Cáceres Eso, eso Más de Vivaciones Brasas Más de Tu amor Ven Vuelvo, vuelvo, vuelvo Juanito Pérez Contreras Juanito Pérez 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 Papito niño, en el cielo, en el cielo, besas tú, estoy llorando Yo me acuerdo del niño junto a ti, yo me acuerdo del niño junto a ti Papi, papito niño, en el cielo, besas tú Yo me acuerdo del niño junto a ti Yo me acuerdo del niño junto a ti Sigan bailando, sigan gozando, sigan gozando Y esto va, y esto va para ti, mamá Así Vamos a bailar las mujeres La mujer en la vida, ey, ey, una vueltacita En la vida, ey, ey, una vueltacita Un, dos, tres, la vuelta, la vuelta One, two, three, la vuelta, la vuelta Madre mía, no me llores de ti Ya no llores, papá Mi padre muy querido, nos cuida las deseas Madre mía, luchaste por tus hijos Por tus hijos Tus hijos te adoramos No llores jamás Madre mía, siempre te cuidaremos Nunca te dejaremos Soy tu hija, mamá Madre mía, tus hijos te quedaron Tus hijos te adoramos No llores jamás Madre mía, siempre te cuidaremos Nunca te dejaré Soy tu hija, mamá Sigan bailando, sigan gozando Porque del niño soy sin gran gozando Venga ¡Venga! ¡Venga! Un, dos, tres, las, todas Vamos, a dos, tres, las, todas Mi padre más preferencia Esta canción tocará ¡Más de un corazón! Un día dejé mi espada en mi pueblo donde nací Y ahora me encuentro muy lejos trabajando Estaré mucho tiempo en esta ciudad Recuerdo las palabras de mi madre y mi madre Me dijeron hijo cuídate, pórtate muy bien ¡Madre! No te preocupes, estoy bien ¡Madre! Cuida mi madre Ya no llores, regresaré Es que ahora quiero cumplir mis sueños, mis metas lograr Papá, papá, los quiero, los extraño Papá, mamá, pronto volveré Papá, papá, aunque no se pare el tiempo y la distancia Siempre, siempre, te lo llevaré De mi corazón, de mi corazón ¡Madre! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, estoy bien! ¡Prompo volveré! ¡Madre! ¡Madre! ¡Eh! ¡Cuida mi madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya no llores! Regresaré Es que ahora quiero cumplir mis sueños Mis metas lograr Papá, papá Les quiero sin sueño Papá, papá Pronto volveré Tu y yo bailamos pegaditos Tu y yo bailamos pegaditos Tu y yo bailamos pegaditos Múvete 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 ¡Olé! Enjuigo que debida Múvete así Múvélo así Múvete así Múvete así Múvete así Mámas arriba, las manos arriba Mámas arriba, las manos arriba ¡Malos arriba, las manos arriba! ¡Todo lleno, levante la chela, suena la cumbia del comerciante! ¡Mueve tu negocio, mamacita! ¡Mueve tu negocio, mamacita! Yo soy comerciante y me levante las mañanitas ¿Para qué? Para llevar mi verdad a todas las ferias Llevando mi merguit ¿Para quién? Para mis caseritas ¡Pregunta caserita! Pregunta caserita ¿Qué cosita quieres comprar o me? Te vendo mi cariño Con mi corazoncito ¡Salud! Te vendo mi cariño Con mi corazoncito ¡Y arriba la voces! Y ya veníamos viajando Para el sustento de mi gastón Llevando en mano a mis hijos ¡Y con cariño me espera! ¡Muy bien! 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 ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están mis mujeres? Y los bocholos... Aquí están. Señores, al gato. Señores, muchas gracias, queremos agradecer. Gracias, sonidos geniales. Gracias a las gentes de Magnate Producciones. Un abrazo para la gente que no está bien. Señores, con esto nos vamos, porque solamente estuvo con tus peles de Lidios. ¡Lidios! ¡Del amor! ¡Y abajo, abajo, abajo! ¡Abajito, abajo! ¡Abajito, abajo, abajo! ¡Y arriba, arriba! ¡Arribita! ¡Arribita! ¡Oye, oye, oye! ¡Esta cumbia! ¡Va para ti, mi amor! ¡Esta ya! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquitita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! 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 ¡Mueva, Y yo te amo, de verdad te lo juro, mi amor Porque estoy completamente enamorado, loquito por ti Y yo te amo, de verdad te lo juro, mi amor Porque tú estás en mi mente y en mi corazón Cariño, la familia Álvarez, y Abajito, 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 Abajito Marijita, Marijita Hablaron muy mal de mi comportamiento Que me vieron con vos, con escasosos rumores Y te juro que nunca te engañaría Y con el bendame, Abajito, 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 Abajito Y yo te amo, de verdad te lo juro, mi amor Porque estoy completamente enamorado, loquito por ti Yo te amo, de verdad te lo juro, mi amor Porque tú estás en mi mente y en mi corazón Vuelvo no te, vuelvo no te, vuelvo no te Vuelvo no te ¡Ey! ¡Ey! ¡Te regalamos! ¡Ey! ¡Ey! Yo te amo, de verdad te lo juro, mi amor Porque estoy completamente enamorado Loquito por vos Te regalamos, de verdad te lo juro, mi amor Porque tú te estallé por mi mente y en mi corazón ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Qué le haces con las solteras? ¡Ey! 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 ¡Para los verdantes! ¡Señora! ¡Báinalo! ¡Mucha movimental! ¡Díbelo, díbelo, 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 díbelo ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Perdiso! ¡Él es Franco Ferro! ¡Manolo Fernández y señoras Corazulega! ¡Díselo! ¡Mamá! ¡Se acabe! ¡No vas a... ¡Gracias, corazones! ¡Perdiso! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Gracias!